Bienvenidos a Marisco, mi lindo Nayarit, evocado en el corazón de Los Ángeles, en la esquina de la avenida Florencia y la avenida Central. Venga y disfruta de la comida del mar más fresco en la ciudad, con una cerveza bien fría o muy chalada, mientras se escucha música de Wanda en vivo o música norteña. Los mejores deportes todos los días. Prueba nuestro ceviche de camarón, ceviche de pescado, nuestros cocteles deliciosos, tostadas mixtas, langostinos a la plancha, nuestros empanadas famosos de camarón, mojaras fritas, piña rellena, queso fundido, momias coras, filete empanizado y no se les olvide de probar alguno de nuestros pociones cargados y nuestro auténtico pescado sarrandeado. 1020 East Florence Avenue Para pedidos llámenos al número 323-589-5109 Encuentranos por internet